¡Ey! ¡Qué guía! ¡Eso no va a ir! ¡Soy concienciato! Así estará el mundo, con este aspecto, si seguimos en esta era de consumismo y de comodidad. Hay que luchar y concienciar del estado de la tierra. No hablo de un futuro lejano, sino en unos pocos años, el mundo será como Marte y no habrá ni lo más mínimo para sobrevivir. Empieza por ti y cambia el mundo. Aquí, Eduardo se recicla. Coge los papeles y me lo. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!